resuelve en este ejercicio lo que vamos a hacer es sumar estos números que están en base 5 lo que vamos a hacer es empezar a sumar los números que están en la columna de la derecha y empezamos a sumar 2 más 1 nos queda 3 y 3 más 1 nos quedaría 4 ese resultado número 4 lo vamos a escribir por este lado y nos vamos a preguntar lo siguiente el número 4 es menor que la base es decir 4 es menor que 5 sí entonces como 4 es menor que la base podemos escribir como resultado aquí abajo el número 4 ahora seguimos sumando los números de la siguiente columna en la izquierda 3 más 4 nos queda 7 y 7 más 4 nos queda 11 vamos a escribir ese resultado 11 por este lado y volvemos a hacernos la pregunta 11 es menor que la base no 11 no es menor que la base porque la base de 5 y 11 es mayor que 5 entonces a este resultado 11 tenemos que dividirlo entre la base o sea entre 5 11 entre 5 nos quedaría 2 porque 2 por 5 nos queda 10 y ahora restamos 11 menos 10 y nos quedaría como residuo 1 este residuo el número 1 es lo que vamos a escribir como resultado en esta parte y lo que vamos a llevar sería el cociente o sea el número 2 escribimos en la siguiente columna en la izquierda en esta parte ahora volvemos a sumar los números de esta columna incluyendo el número 2 2 más 2 nos queda 4 4 más 4 nos queda 8 y 8 más 2 nos queda 10 vamos a escribir el 10 por este lado y volvemos a hacernos la pregunta 10 es menor que la base 5 no 10 no es menor que 5 entonces de nuevo tenemos que dividir entre la base o sea tenemos que dividir 10 entre 5 10 entre 5 nos queda 2 2 por 5 nos queda 10 restamos para ver cuánto nos queda de residuo y 10 menos 10 nos queda de residuo 0 este residuo lo escribimos como nuestro resultado de esta columna y este cociente el número 2 es lo que vamos a llevar y lo tenemos que escribir en la siguiente columna a la izquierda pero como ya no hay más columnas entonces tenemos que escribirlo en esta parte a la izquierda el número 2 ahora solo falta escribir que este número está en base 5 y esta sería la respuesta muy bien eso sería todo muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video